Hola amigos, bienvenidos a su restaurante Sarape. Jesús Alberto y su servidora Lorena tenemos una riquísima receta de medallones de atún con costra de ajonjolí bandera. Con una reducción de naranja que va a estar como muchas de las recetas del Sarape para chuparse los dedos. ¿Qué ocupamos? Por supuesto unos riquísimos medallones de atún. Vean nada más que ricura de medallones de atún que tenemos aquí fresquecísimos en el mercado de nuestra ciudad. Nuestros mercados municipales nos ofrecen una gran variedad de pescados y mariscos frescos y entre ellos ustedes pueden ir a escoger esta riquísima selección de medallones de atún. Vamos a ocupar por supuesto para la costra que vamos a ocupar ajonjolí de colores. Tenemos aquí ajonjolí verde, ajonjolí natural y ajonjolí rojo con lo que vamos a poner la costra. ¿Qué ocupamos? Huevos, un poco de salsa de inglesa, un poco de curry, sal, pimienta. Y para la reducción del cítrico de naranja vamos a ocupar maicena, azúcar, con troy y por supuesto nuestras naranjas. Tenemos ahorita en temporada, lo pueden hacer también con mandarina o incluso con toronja o lima. Pero en este caso vamos a utilizar la naranja. Aceite de olivo que no nos falte por supuesto para ponerlo en nuestra plancha. Y vamos a empezar. A ver Jesús Alberto por favor. Vamos a ocupar un poco de curry para los medallones, sal, pimienta. Por ambos lados. Otra vez curry. Pimienta. Sal. Ahora vamos a ocupar para batir los huevos. Dos piezas de huevo es suficiente. Un poco de salsa inglesa. Un poco de sal. Y eso lo batimos perfectamente. Por ahí vamos a pasar nuestros medallones. Queremos únicamente que quede sellado los lados. Así que vamos a hacerlo con cuidado. Por un costado. Por el otro. Y de ahí lo vamos a pasar a la jonjolí. Por un costado. Y por el otro. Que nos quede perfectamente selladito. Lo dejamos ahí mismo en el platón. Y vámonos con el otro. Vamos a ocupar cada color para un medallón. Porque queremos que sea muy bien presentado en nuestro platón. Por eso queremos que sea uno para cada uno de los colores de la jonjolí. Ahora con el ajonjolí blanco. O el ajonjolí natural. Muy bien. Y vamos a continuar con el último. El ajonjolí verde. Que nos quede perfectamente sellado. Muy bien. Vamos a permitir que el ajonjolí quede totalmente impregnado en nuestro medallón. Vamos a dejarlo que repose un poco. Y vamos a agregar ahora sí a la plancha el aceite de olivo. Su plancha a temperatura cuando menos bien caliente. Y estaremos listos para llevar los medallones a la plancha o al sartén con un poco de aceite de olivo. Uno a uno se van a ir colocando. En su sartén o en su plancha. Vamos a dejarlos que se cocinen 7 minutos por un costado. 7 minutos por el otro y tendremos listos. Pero en lo que eso se está cocinando nosotros vamos a ir haciendo nuestra reducción de naranja. Y va a exprimir el zumo del jugo de la naranja uno a uno en un bol con un colador para que no se vaya a introducir nada de las semillas. Uno a uno lo vamos a ir exprimiendo. Ok, ya tenemos el jugo de la naranja que era lo que nos interesaba tener. Lo vamos a llevar al vaso de la licuadora. Va a ser un poquito de maicena. No queremos que eso se nos convierta en un turrón. Lo que queremos es muy poquito de maicena, un cuarto de cucharadita, un poco de azúcar, aproximadamente dos cucharaditas. El control lo vamos a ocupar cuando ya lo tengamos en el sartén. Eso lo licuamos. Y lo vamos a llevar a la sartén. Le vamos a agregar un poco de aceite de olivo, solo un poquito. Y vamos a permitir que se cocine. Si queremos una reducción, vamos a esperar que tome un hervor y vamos a revisar nuestros medallones. Los vamos a voltear. Muy bien. Y vamos a continuar esperando que esto agarre. Vamos a agregar el control. Muy bien. Vamos a esperar unos momentitos. Bien amigos, ya tenemos la consistencia que buscábamos y ahora lo vamos a poner sobre nuestro platón. Esa reducción de naranja que nos quedó riquísima. El olor también. El licor de naranja nos permite darle ese toque de aroma que ocupamos. Como un espejo lo estamos haciendo y sobre de él vamos a colocar los medallones de atún con costra de ajonjolí. El rojo, el natural y el verde. Muy bien. Ahí tenemos y lo vamos a acompañar con una ensalada fresca de verduras. Muy bien. Aquí tenemos amigos, vamos nada más a limpiar un poquito nuestra orilla. Perfecto. Y tenemos ya nuestros medallones de atún con costra de ajonjolí tricolor. Vean nada más que rico nos ha quedado. Y me imagino que en casa a ustedes les va a quedar todavía más. Pero si quieren venir a saborearlos aquí a su restaurante Zarape, amigos, no se les olvide. Nuestro teléfono es el 12-225-20 para que nos hablen a Jesús o a su servidora Lorena y nos pregunten cómo hacer más para la receta o bien para hacer una reservación. No se les olvide el próximo 2 de febrero, martes, día de la Candelaria, la tradicional tamaliza. Y aquí en su restaurante Zarape vamos a tener el Festival Gastronómico del Tamal, donde vamos a tener más de 32 variedades distintas de tamales, 10 variedades distintas de atoles de fruta, para que vengamos a participar en este tradicional, en todo México, Día de los Tamales. Hasta pronto, amigos de Hola TV.